Shalom, Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Octubre 2º al 3º de 2015, lectura semanal Rastafari número 54. La lectura semanal o lectura para el Shabbat, sábado, para finalizar otro ciclo, otra revolución de estudios anuales. Lectura semanal Rastafari número 54. Es titulada, y esta es la bendición, la bendición. En el itiope amárico es decir, Yebarre Kebat Berket Yehich Nat. Lectura consiste esta lectura de, empezando con el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 1, al capítulo 34, verso 12. Dentro de la lectura para los profetas, el libro de Josué, capítulo 1, verso 1, al 18. Y para el Nuevo Testamento, la lectura consiste del libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 22, verso 1, al 5. Bueno, pues, bendición. Se nos dice que, que se nos ha entregado declarar el año de libertad, de salvación, de misericordia a todo, todo quien lo pueda recibir. Es el final de los estudios semanales para este año que, este año nuevo que ya ha iniciado. Y la lectura es titulada, Y esta es la bendición. Desde el principio al final encontramos un tema principal. Y desafortunadamente es el tema el cual no podemos recibir como una raza humana. Desde el principio al final, la misma historia y lo que nos puede unir con más fuerza sobre, superando toda dificultad, todo odio, todo mal. Es el, es ese mensaje el que no podemos recibir y el cual se habla menos, el cual se escucha menos entre aquellos quienes lo predican. Veamos aquí, Apocalipsis, el Apocalipsis, el Desvelar, el Descubrir. El Apocalipsis es una palabra griega que da la significancia del descubrir algo oculto, algo secreto. Y la verdad es que eso que es secreto es necesario buscar con todo, con toda la fuerza, con toda la alma, con todo lo que uno pueda presentar a su disposición. Que nos encuentremos aprobados ante al más alto, siendo labradores, trabajadores para Él, sirviéndolo a Él. Sin necesidad de avergonzarnos, correctamente dividiendo, partiendo la palabra en espíritu y en verdad. Pues la verdad es que la vida es una bendición, sin embargo pues existe un conflicto entre la conciencia dañada, manchada y el no poder recibir lo que es esta bendición. Las buenas noticias es pues que nada es un error. El error se establece el momento que uno decide no corregir la equivocación. El error es necesario para avanzar, para seguir adelante creciendo y siempre, siempre en movimiento continuo hacia el progreso eterno y el mejoramiento para las futuras generaciones. El tropezarse con una roca o una piedra es una oportunidad para levantarse uno, superar la circunstancia. Y al momento que uno se topa con otra roca, otra piedra, adquirir de la experiencia la sabiduría suficiente a través del conocimiento que uno recibe. En la manera que uno puede actuar para retornar, voltear, revolucionar el evento a favorecer nuestro camino. Habiendo corregido nuestro error, se convierte en una necesidad, una oportunidad para escalar hacia arriba, evitar el tropiezo y seguir adelante. Piedra por piedra, paso por paso, subiendo hacia arriba. Para obtener lo que es completo uno debe de poder trascender el tiempo y el espacio y el físico. La cruz, se habla mucho de la cruz. Debemos en estos momentos en los cuales la información va de lado a lado, de punta a punta, de arriba hacia abajo. O sea, nunca antes hemos tenido como un agente sobre la tierra a nuestra disposición tanta información y conocimiento con tanta facilidad. Claro, algunos con más facilidad que otros. Sin embargo, si se hace el esfuerzo, en mayor parte todos tenemos la oportunidad de ir a ciertos lugares que se ofrecen estos servicios. Claro, algunos tenemos más facilidad con obtener los servicios. No dudamos de esto, pero por eso es que se requiere un esfuerzo colectivo para llegar a cada rincón sobre la tierra. Que todos puedan escuchar las cosas que han sido y siempre serán. Que podemos superar el pasado, vivir el presente y seguir adelante, habiendo reflejado desde arriba lo que hemos manifestado abajo. Sabiendo que todo es la ultimada voluntad de Él quien nos ha creado. Y no es para condenar, sino es para superar la situación, circunstancia dentro de uno mismo. Haga sucedido lo que haya sucedido. El juicio está en lo que hemos de hacer en nuestro siguiente encuentro con nuestro adversario. De qué manera nos vamos a comportar. Las buenas noticias es que somos libres de pecado, de error. Si es que actuamos con valentía, coraje. Si somos fuertes suficientes para hacer la corrección. Y no permitir que una equivocación se convierta en una mancha permanente. En un error establecido que nos impone o que nos detiene de seguir adelante. Y esto lo podemos significar como locura. En donde alguien comete el mismo error vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y no ejerce la suficiente, no puede razonar inteligentemente para poder salir del círculo erróneo. Claro, el hombre se nos ha dado poseer la herramienta necesaria para superar la circunstancia. Y ahora tenemos que hacerlo en una forma colectiva. El libro de Génesis finaliza con José. Y el Nuevo Testamento nos entrega a Jesús Cristo. Pero no termina con él. El Evangelio eterno, eterno, inicia con la venida de Cristo en gloria. Declarado por su majestad imperial, Jai L. Selassie I. Desde el principio al final es la misma historia. Porque encontramos que en la situación internacional hay ciertas cosas que debemos confrontar. Traer a la luz. Y aceptar para poder continuar hacia adelante. Cuando los hermanos de José están frente a él, o sea, tienen miedo, llenos de temor por lo que habían hecho. José les dice, tengan cuidado. No estén agriabados. Creo que así no se dice esa palabra. Pero les da comodidad. Les intenta dar un tipo de selam, shalom, de paz. Diciéndoles que no son ustedes. Ahora no estoy refiriéndome a la historia así con exactitud, ¿verdad? Pero para dar un breve resumen y apresurarnos al punto. Es que les demuestra José, o les declara José, que esto, el mal, tengan cuidado del mal que han hecho porque no fueron ustedes. Al cabo es que las decisiones son tomadas por él quien nos ha creado. Esto fue necesario para preservar vida. Que todos fuéramos salvos. Tengan cuidado. No los culpo. No son culpables. Hay perdón, misericordia y gracia. Ahora los hermanos no lo pueden creer. Porque la conciencia dañada. Esto que sea nuestra experiencia en donde tropezamos y ahora en esta nueva luz, en esta nueva oportunidad. De hecho, no hay luz si no entramos a ella. Si es de que en estos tiempos en los cuales no hay claridad, debemos confrontar la verdad, aceptarla y seguir adelante. Entendiendo que no es culpa de uno, no es culpa del otro, sino es la voluntad del más alto para que la vida sea preservada para todos. Así como los hermanos de José lo vendieron a Egipto, encontramos una situación muy parecida en donde las gentes de Israel fueron vendidas a Egipto espiritual. Y ahora desparcidos a través de las cuatro esquinas del planeta, del globo, de la tierra. Blanco, negro, negro, blanco, todos tenemos la oportunidad de recibir la declaración que somos libres de cualquier culpa. Sin embargo, tenemos que aceptar lo que ha sucedido y seguir adelante. Quien haya sido puesto bajo esclavitud, quien haya sido el esclavo, quien haya sido quien hizo la obra de traicionar, quien haya jugado el papel del intermedio, conectando la situación. Todos podemos superar la dificultad. Porque se nos ha declarado libertad y misericordia en la gracia por el amor que nos ha demostrado Jesús Cristo. Pero pues, la cosa es tener fe en Él. No se nos requiere siquiera el comportamiento adecuado, sino tener fe en Él y creer en Él. Y si lo llegáramos a hacer, entonces encontráramos en nosotros brotar de la tierra la verdad. Ahora, la cosa es que, estando la situación como es, hay un agente, por falta de una mejor palabra, y para nomás generalizar, así es de que no es decir que culpamos a este, culpamos al otro, como lo hemos dicho, solamente para generalizar y hacer esto un poco más breve y más rápido. Y es imposible ir en detalle, porque, pues aparte de que no sabemos con exactitud cada pequeño detalle, es una larga historia. Ahora, blanco, negro, negro, blanco. Vemos que la gente blanca europea, principalmente, ejercen gran dominio sobre la tierra. Las cosas cambian. Muchos de estos dicen recibir a Jesús Cristo. Y no dudo que así creen ellos serlo. Pero aquí viene el juicio. Si creyeras lo mismo, si las cosas cambian muy de repente, y a lo que, si hay maldad en tu corazón, parezca ser desventaja, o parezca ser incorrecto, o parezca ser injusto, o eres capaz de recibir lo que es, que al cabo se has declarado que en Jesús Cristo mantienes tu fe. Y este es el juicio en el que nos encontramos hoy. Por más fácil, más difícil, es lo que es. Si dices creer en Jesús Cristo, la cosa es que eso no es confirmado hasta que recibas al Padre, porque el Padre nos demuestra libre de pecado a un Cristo Jesús, quien es fiel y verdadero. Y no una imaginación que se ha propuesto por aquellos quienes han dominado en estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos es el final del orden mundial gentil de las naciones fuera de Israel, y es el fin de lo que es la iglesia, la institución corrupta, que se presenta bajo el nombre iglesia. O sea, todo el intermedio. Ahora el cuerpo humano se convierte en el templo, pero somos puros de corazones suficientes para recibir lo que es, o nos vamos a imponer a lo que a primera vista no nos conviene. La verdad es que el Cristo que se nos ha enseñado es uno falso, y pues los frutos de quienes creen en Él demuestran la verdad, la oscura verdad de que es un impostor, un falso. Ahora no es mi culpa, digo, no es mi verdad, no es que yo quieras convertir esto en algo de razas o de color, pero es que simplemente es la verdad. Si uno es fiel y verdadero, recibe lo que es porque su corazón es puro, y jamás le importó esas cosas exteriores que no son de significancia, no son de importancia, pero pues nos encontramos con el juicio. ¿Qué vamos a hacer? El mundo continúa ignorando a Israel, a las gentes negras, desparcidas a través del mundo. El mundo rechaza la verdad que cada día más se demuestra verdad, y más verdad, y más verdad, y más verdad, con más apoyo, más fuerza, más detalle, o sea, con más exactitud. Cada vez aprendemos más, y más, y más, y se demuestra como la verdad es una, pero la vamos a recibir o la vamos a rechazar. El juicio es en nuestra decisión. Diríamos nosotros, escoge vida que todos quisiéramos vivir, pero muerte se encuentra a la puerta si es que uno decide cerrar la otra.